Con el último informe del gobernador del Estado Francisco Olvera Ruiz, la 62ª legislatura local cierra su ciclo de trabajo de actividades legislativas, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ernesto Gil Elordui. De igual manera, el legislador aclaró que por los tiempos que restan a la legislatura que representa le corresponde hacer el desglose del informe del Ejecutivo Estatal, aunque mencionó que ya no tendrán posibilidad de hacer un análisis a fondo y poder citar a comparecer a los funcionarios de primer nivel. Por último, Gil Elordui manifestó que hasta el momento no han tenido la oportunidad de reunirse con el equipo de transición del nuevo gobernador ni con los diputados locales electos, al afirmar que aún faltan por definirse los equipos en el primer caso y en el segundo falta conocerse las resoluciones de los tribunales respecto a impugnaciones. Con información de Jaime Reinalde e Imágenes de Omar Vargas, Sintesis Hidalgo.